Debes sentirte parte para desafiarte Parte la premisa que del todo es amor Que nada te desanime ni te subestime Aferrarte a lo que siente tu corazón Y verás que de eso nunca te arrepientes Música Cuántas mentiras desde que nacemos Cuántas mentiras más descubriremos Debes sentirte parte para desafiarte Parte la premisa que del todo somos Parte Que nada te desanime ni te subestime Aferrarte a lo que siente tu corazón Y verás que de eso nunca te arrepientes Música Cuántas mentiras desde que nacemos Cuántas mentiras más escucharemos Cuántas mentiras desde que nacemos Cuántas mentiras más descubriremos Música 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 Música